Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y ahora les muestro la película de Fragmentado o Split como su título original en inglés y que la adquirí en un lote de Walmart de películas de Universal y de creo que por ahí vi algunas de Paramount de por un precio de 89 pesos la mayoría estaban así también habían llegado por ahí algunas en DVD aunque de esas casi para ser honestos no las revisé bien yo me fui directo a los Blu-rays y esta fue una de esas películas de hecho por ahí compré otra se los voy a mostrar en otro vídeo después de este pero pues en verdad me encantó me encantó que por fin pude encontrar esta película a este precio esta yo la pude ver en el cine cuando salió que pues creo que ya tiene ya bastante ya tiene como año y medio más o menos si no me equivoco creo que tiene más no recuerdo pero esta película la pude ver en el cine y recuerdo que al principio pues yo no esperaba mucho de ella al ver la filmografía de este director de Enna y Shyamalan la verdad yo me esperaba algo pues otra vez que no convence del todo porque la mayoría de las películas de este director no me agradan una que otra pero en general no me gustan mucho y esa era la idea con la que yo fui al cine cuando fui a ver esta película pero en verdad es buena la verdad me gustó mucho el problema es que la encontraba en algunas tiendas en amazon bueno en diversos lugares y se me hacía muy caro el precio de verdad para hacer una película así sencilla simple y sin su sleep cover se me hacía muy caro pero qué bueno que walmart nos trae este lote de películas a este precio que me parece muy accesible entonces aquí tenemos la portada dice por aquí tenemos una crítica dice en enna y Shyamalan está de vuelta con una cinta emocionante llena de misterio a la altura de sexto sentido y el protegido aquí está luego aquí tenemos el costado fragmentado split y nuevamente la imagen del actor James McAvoy y ahora sí la parte trasera donde viene la sinopsis y el material extra de de material extra tenemos el final alternativo presentación por el director escritor en night Shyamalan escenas eliminadas luego cómo se hizo fragmentado las múltiples caras de James McAvoy y la mirada del director en night Shyamalan luego los idiomas vemos que tiene el idioma en inglés de ts 5.1 y luego también tiene doblaje en español de ts 5.1 así como el portugués muy bien pues entonces vamos a abrirlo ahí está aquí está el disco si tiene diseño yo esperaba que no lo tuviera pero qué bueno que si lo incluye y por aquí que tiene un folletito de dice sin interrupciones y con la mejor calidad blu-ray haciendo referencia pues ya saben aquí a netflix y que bueno pues esto en verdad no esperaba que tuviera este folleto este tipo de folletos normalmente lo incluían en los blu-rays pero cuando el formato era apenas algo nuevo y no esperé no esperaba que tuviera esto pero bueno dice alta resolución el volumen de compresión de vídeo de blu-ray no es tan alto como el del streaming y permite calidades mucho más altas como mayor fidelidad e intensidad de color alto grado de precisión en las sombras profundidad de campo y estabilidad en movimiento hasta 50 gigas de almacenamiento de información el blu-ray te ofrece resolución full hd 1920 x 1080 progresivo libres de ruido e interrupciones mientras que el streaming resolución de 720p calidad muy inferior contra el blu-ray y ahí te ponen ahí unos unos dibujitos bueno no vamos a leer todo este folleto y se los dejo nada más lo que están haciendo pues este pues es más publicidad a este formato yo de mi parte a mí no me gusta el streaming no sé ustedes qué opinen pero a mí no me no me agrada yo me sigo quedando con el formato físico esperemos que no que no muera tan rápido y y ojalá si siga así durante mucho tiempo pues bueno ya aquí tengo entonces la película de fragmentado el regreso de en night shamalan como muchos decían por ahí porque pues este director no le ha ido muy bien ha tenido inició muy bien con películas esté muy bien recibidas por parte de la crítica y público pero con el paso de los años las películas que fue sacando como que no tenían el recibimiento un buen recibimiento y con esta película al parecer ya vuelve otra vez a donde estaba al principio bueno esto es todo por el vídeo de unboxing y hasta luego